Misión Compartida 2012 Siente la vida Buenas tardes, Jimenita Buenas tardes, usted tenga, patroncito ¿Qué santos aires lo traen por nuestra tienda? Chuta, ¿pero qué veo? Un chico sentado sobre un bulto en plena jornada de trabajo Fíjese, fíjese, no está haciendo nada Solo se limita a observar cómo usted realiza sus labores La pereza es una actitud que todos deberíamos combatir El trabajo ennoblece, Jimenita Cuando nos esforzamos, no solo disfrutamos del fruto de nuestra labor Sino que podemos compartir con aquellos que padecen necesidad Pero sucede, patroncito Venga acá, venga acá, jovencito Habla conmigo, señor Sí, venga acá, acérquese un momento Enseguida Venga, venga Dígame, dígame ¿Cuánto percibe de salario usted? 500 dólares, señor ¿500 dólares? 500 dólares, sí Pues decirle quiero que esto no podemos tolerarlo más Aquí tiene el sueldo completo de esta semana ¡Guau! ¡Cuánta plata, patrón! Pero este es chico Váyase y no quiero volver a verlo por acá, ¿entendido? ¿Cómo usted diga? ¿Cómo usted diga, señora? Adiós, adiós Ya, bien Ahora dígame, Jimenita ¿Qué tiempo llevaba trabajando el perezoso este en la tienda? Él no trabaja aquí, patroncito Claro, ¿cómo que no? Solo había venido a entregarme un paquete ¿Eh? Ha terminado liquidándole a la persona equivocada Decididamente, hoy no es mi día ¡Ay! Siente la vida